Jesús del alma mía Corazón dulce, brisa de amor Bajas del cielo dorado, huerto de flores, niñón de paz Con frenes y sonríes, eres mi amigo, sé de bondad Tintín tocan campanas, tan lejanas su alegre son Niño Manuelito, no te hagas de rogar Juntos jugaremos con las mil coñitas Mi troncón de luces, mi cometa de estrellas Y en las blancas nubes, nos columpiaremos Pero un ratito no más Pero un ratito no más Un ratito no más Un ratito no más Jesús del alma mía Corazón dulce, brisa de amor Bajas del cielo dorado, huerto de flores, niñón de paz Con frenes y sonríes, eres mi amigo, sé de bondad Tintín tocan campanas, tan lejanas su alegre son Niño Manuelito, no te hagas de rogar Juntos jugaremos con las mil coñitas Mi troncón de luces, mi cometa de estrellas Y en las blancas nubes, nos columpiaremos Pero un ratito no más Pero un ratito no más Un ratito no más Un ratito no más